Antes de que usted se presentara, estuvo aquí el representante legal del querellante Luis Pedro Toledo, pues él es el abogado, y habló un poco acerca de las declaraciones que usted dio a la prensa el 3 de septiembre. Él dice que su querellante no está pidiendo ningún tipo de indemnización y que hasta ahora no han tenido comunicación con ningún miembro de la municipalidad, con ningún empleado. Quisiera saber cómo responde usted a esto. Bien, él quiere un millón de quetzales. Lo pidió ante el Ministerio Público. Lo pidió ante el Ministerio Público. Lo que pasa es que este es un caso que viene de hace casi ocho años, y él ante el Ministerio Público pidió que se le diera ese monto. O sea, que tal vez ahorita si no tenemos comunicación desde hace tal vez unos tres, cinco años, que yo no lo he visto. ¿Cuándo le pidió de ciento, doscientos y dos millones? ¿Cuándo le pidió de ciento, doscientos y dos mil dólares? Doscientos y dos mil dólares. Doscientos y dos mil dólares pidió el hombre, imagínese. Entonces, si es cierto, no venga a decir ahora que no, ¿verdad? Porque parece que a veces quieren, como dicen, ah, es una institución pública, saquémosle el pisto, ¿verdad? Realmente, una aplicación que cualquiera es capaz de hacer, pues, o sea, es como inventar un lenguaje de programación con la oportunidad de poder realizar una operación que no sea inventada. Pero en este caso era un lugar para poder ingresar, no me cayó agua, no me encienda el foco, hay un bote de basura acá, lo pueden pasar recogiendo. Eso no tiene ningún tipo de creatividad ni tampoco para que alguien venga a alegar de derechos de autor o que eso yo lo inventé primero. O sea, es totalmente fuera de lugar su denuncia. Pero desde el dos mil, imagínese, diecisiete ando en estas vueltas, tres veces se ha desestimado el caso, pero hoy, pues, ya se fue a esta área. Yo creo que aquí es más, de alguna forma, para mí como funcionario, es para mí más fácil de poder probar más ante un juez, porque, pues, ya no es solamente en el Ministerio Público, sino a través de una publicatura, donde van a ver el código fuente, miran todo el lenguaje de programación y se dan cuenta de que para plagiar algo, uno tiene que copiar todo el código fuente para poder tener una programación exactamente igual y solamente los diseños y la interfaz gráfica, que puede ser amigable o no amigable al usuario, dependiendo de cómo lo va a usar el usuario, eso sí puede ser en algún momento, de alguna forma parecida entre todos, pero lo que manda es el núcleo de un lenguaje de programación y ese núcleo, los peritos del Ministerio Público, en tres ocasiones, han dicho que no es lo mismo. Entonces, me toca venirme a defender ahí, en cuanto a este tema. Claro, y en cuanto a las declaraciones de que, pues, no han tenido, de parte del creyente, comunicación con empleados de la municipalidad ni con nadie de sus representantes. ¿Ustedes se han comunicado con ellos o hasta la fecha no? No, 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 yo sí tiene razón, él no nos ha hablado, yo no he hablado con él en años, 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 tan solo una vez en mi vida, hablé con él en un parqueo, en un parqueo que él me agarró en un parqueo y me dijo, mirá, fíjate que yo tengo una idea de tal cosa, ahí fue la única vez que lo conocí, o sea, y él con la municipalidad definitivamente, ¿no? Y más si anda viviendo en Europa o en algún país, no sé cómo vamos a tener algún tipo de comunicación con el señor, pero sí, no nos hemos comunicado. Ok, perfecto. Y esta denuncia es la razón por la que Miss Coapia no está en funcionamiento. No, fíjese que lo que pasa es que encontramos una forma para el vecino más fácil porque tenían que descargar la aplicación. El descarga de la aplicación les lleva tiempo y a veces algunos no lo quieren hacer, entonces ahora pasé todo lo de la Miss Coap a HTML dentro de la misma página de internet, a través de web. Entonces, en la web usted viene y pone su denuncia y funciona de la misma forma que la Miss Coap, solo que está en HTML y una vez en la nube, entonces ya solamente estamos conectados a los diferentes alcaldes auxiliares para irle dando seguimiento a cada denuncia que va entrando a través de la Miss Coapia. Bueno, sí, independientemente si hay o no una ratificación de denuncia, ¿se van a entregar esas pruebas de descargo al juez, al juez exquisitor? Sí, de hecho eso es lo que he traído las diferentes veces que he venido y me han suspendido a la audiencia, mis pruebas de descargo para que él pueda hacer su informe, porque en realidad es lo que hace, es un informe de que si existe una posibilidad de alugar a una persecución, pero ya va a la sala, en este caso la sala primera, que es la que, donde yo tengo que llevar todos mis casos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos, también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!